aquí tenemos una cobija de muchos colores lindos es un chevron es una tela estampada que se llama minky también es un minky se ve ahí como es es súper suave esta tela se llama minky dot porque tiene como burbujas o bolitas muy suave a los bebés les encanta la textura entonces por eso es muy popular esta tela y la combinamos con un color rosa fuerte y un olán verde lima muy hermosa podemos bordar el nombre en el lado estampado color lima o también lima en el color fuchsia rosa fuerte en negro también se lo podría bordar pero es una cobija hermosa y por supuesto la hacemos sin olán si desea sin olán nos manda un mensaje y le puedo buscar la cobija perfecta para su bebé hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao